Mucha atención a esta denuncia del senador J. Fernández, quien atacó fuertemente al pacto histórico por querer incrementar las curules del Senado y Cámara. Mucha atención a estas declaraciones, muy preocupante. Yo no puedo creer que el pacto histórico haya pasado un proyecto para ampliar el Congreso. Más curules en el Senado y más curules en la Cámara de Representantes, ya basta de derroche. Esto es una burla para los colombianos y casi que un insulto. Un proyecto que propone crear más curules en el Congreso de la República, cuando afuera los colombianos lo que están pidiendo es que por el contrario el Congreso pudiera reducirse. Tenemos 108 curules en el Senado, en la Cámara de Representantes más de 190 curules, 8.019 millones de pesos cada congresista en los cuatro años, 2 billones y medio que le cuesta a la nación mantener el Congreso de la República. Y entonces lo que tenemos para proponerle al país es crear tres curules más, que finalmente la platica no sale del bolsillo de ninguno de los políticos que terminan votando esto. Ni siquiera el Presidente de la República se mete la mano al bolsillo para pagar esto. Es que esta plata de la que yo estoy hablando la terminan pagando los que cada año les toca ir a hacer una fila para pagar sus impuestos, para que esos impuestos se conviertan en más burocracia. Tres curules que estoy completamente seguro que no van a servir absolutamente para nada. Ustedes se imaginan donde el proyecto dijera, se van a crear tres nuevas curules y se van a pagar los gastos de esas tres nuevas curules con el salario de los congresistas que ya están. A ver si los congresistas votarían a favor esas tres nuevas curules. ¿No es cierto? Porque como se van a pagar esto en la platica de los colombianos que les toca berraquito para pagar los impuestos, ya casi que a muchos les está tocando endeudarse para poder pagar la deuda que tienen con la DIAN. Eso es lo que tiene jodido a Colombia. Eso es lo que tiene jodido al país. Día que de verdad llegue a la casa de Nariño una persona que esté preocupada por bajar ese 60% del funcionamiento, por recortar esa burocracia y porque ese 20% de inversión no se pierde en corrupción, ese día empiezan a cambiar las cosas en Colombia. Un país tan rico al que no le hace falta plata sino que le sobran ladrones. Esto es un insulto para los colombianos y yo no puedo creer que el Congreso vaya a aprobar esto porque sería una cachetada para los colombianos que están pidiendo soluciones, inversión en sus pueblos, en sus veredas, en sus ciudades. Yo he pasado una proposición, presidente, secretaria, una proposición de archivo a este proyecto. Es increíble todo lo que hace el pacto histórico para aferrarse al poder. No busca la forma como seguir atracando o robando al pueblo colombiano. Aquí la denuncia del senador JP en este país rico, lleno de ladrones, donde el pacto histórico solamente busca aumentar las curules para repartírselas entre ellas. Miren ustedes cómo en el gobierno de Juan Manuel Santo le dieron ocho curules a las SFAR o a las FAR y ahora son las comunes. Esto es increíble. Lo mismo pasa con Gustavo Petro que también pretende con este falso proceso de paz dársela a los guerrilleros que firmen ese proceso y obviamente tener esa cúpula toda ya en el Congreso. El senador ha denunciado los sueldos también que tenían que rebajarlo, pero ninguno de los congresistas firmó, votó por esa ponencia, por esa ley. Antes lo contrario, se subió en el sueldo. Ahora quieren incrementar estas curules. Es increíble. En un país donde vivimos el flagelo de la violencia, de la corrupción, donde la comunidad necesita más mano dura contra la delincuencia, ayudar a las comunidades, llevarle agua donde no la hay. Ahora estamos enfrentando una crisis energética de gas y el gobierno lo único que sabe hacer es pensar en cómo quedarse ahí en ese Congreso, cómo incrementar, cómo repartir esa mermelada, el pacto histórico o el pacto de la corrupción que es lo mismo. Esto es indignante y rechazable. No podemos permitir que se sigan burlando del pueblo de los colombianos. Así que yo los invito a todos ustedes a compartir esta denuncia del senador J. Fernández. No podemos permitir que esto siga pasando en Colombia. Apoyo a que este proyecto del pacto sea archivado. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima transmisión.